¡Suscríbete al canal! Joder, lo que acabas de ver en el chat, joder... Eeeeh... Espérate, espérate, espérate... ¿He visto lo que me parece que he visto? ¿He visto lo que me parece que he visto? ¡Oh, su puta madre! ¡Ayumi! No me acuerdo ya, ¿sabes? Ya hace tiempo que no sale, pues... Eeeeh... Pero ya, ahora mismo... Ayúdame, tío como perro... Gracias... Ah, no, no, vale... Ahí me ayúdame... ¿Qué os estoy diciendo? No, no, tío... No, no, tío... Vale, vamos a poner el capítulo 15... Cojones, vale... Uff, el capítulo... El arco de cana empezó interesante... Empezó muy interesante el capítulo... Empezó muy interesante el arco de cana, y eso... Me gusta... Me gustó muy interesante el otro lado... No sé si me vayas al otro lado... No sé si me vayas al otro lado... Ah, eso es el antiguo, ¿eh? Ah... El arco de cana es... Lo que es... Es muy lindo... El arco de cana, ¿eh? Estos viendo bien, como lo que os dais todo esto... No sé si os creo que no... Este viejo alma de drama nos dice... Te dice a... Sakuyan... No te haces que... Takana mucho... Háblala en la escuela... Ya nada más... No la hables aquí... No estés conecta... No quieras descubrir cosas que no... Te gusten... Algo así que te voy a la increíble... Pero yo también... Joder... No te mueres... Que era un rey de parta de todos... Ha vuelto ese cabrón... Ha vuelto... Le hagas a joder... Si es que le hagas a joder... Ya lo he visto... Aquí... O sea... Todo esto aquí... Te sientes celosa... Aquí se empieza a sentir celosa... Mío, como sabéis... Mío... O sea... Mío... ¿No? Sí... Mío... Ahí arriba... Pero... Este... No... Al fin... Cogeis... Mío... Perdón por el ventilador... Es que tengo... Hace 14... No... Como sabéis... Mío... Yo tengo al lado... El más pequeño... Pues tengo al lado de la mesa... Bueno... En fin... Mío... Está enamorada de Takoi... ¿Veis? Pues... Claro... Al ver que está el bando ahí... Timando con... Nuestra querida Kana-chan... Pues... El modo... Le siento celosa... Obviamente... Está celosa... Bueno... Es un puchero... En el capítulo que os voy a recordar... Y todo... Pero... Le pregunto... Ni el cabrón de yo... Que en plancarra... Teníamos con ellos dos... Como damos juntos... Se acabe... Se acabe... Uhhh... Dios... Qué sueño... Me dormido a las 5... Y cuarto... Y media... Mañana... Y me he despertado... A las 9... Porque me han despertado... Me creen que le he despertado a las 8... Pero bueno... En fin... Que eso... Que... Está... A los celos... Aquí va a haber... Se va a... Se va a enfadar lo más seguro... O... Yo que sé... O... O... Lo mismo... No sé... Y... Y... Sal sea con Kana, eh... Va a haber... Kana también que os la pregunta... No me veáis atractiva... Te dice a Taco... Ya sabes... Porque se me va a dormir... Y dice... No, no... Es como que te veo como... A mi madre... Como si fueras una madre... ¿Sabes? Te veo como una madre... Como sabéis... Se puso hace tiempo... De que... Una especie de tabla... Que la que salía... Eh... Mio... Y... Kakuya eran pareja... Y tuvieron a... Kana... O sea... Hay unas movidas... ¿Sabes? Pero bueno... Por ahora... Se están cumpliendo algunas cosas... Y... Se están cumpliendo en los comentarios... Porque la mayoría... Que pone que su hija... Su hija... Yo también sé que su hija... O sea... Lo más seguro es que su hija... Kakuya... Por eso él como que la ve... Como que no quiere... ¿Sabes? Como... Mio... Con... Mio... Que lo mismo... ¿Sabes? Bueno... Aquí... Acabo de tener uno que se llama... Y me dan una respuesta... Vamos a ver la misma... Que por cierto... Todavía estoy en los animes de domingo... Todavía me he quedado... Por aquí... Tengo que ver... No... Tengo que ver esto... Me he quedado aquí... Tengo que ver todo eso... Y la... Tengo que ver... Eh... Estos... Pues... Tengo que ver estos inicios... Idolsom... Me he dicho que no... Voy a verlo... Como no sé... Idolsomaster... Yo no veo nada... Eh... Loba del... Deathline... Este... No recuerdo que era... Un día... Un día... Nos tardó... Este... Rekaisense ahí... Madre mía... Me lo quiero ver... Ya de ya... Cojones... Te digo... Te digo... Este era... Kono... No... Es que no me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... Voy a verlo... No me acuerdo... No me acuerdo... Solo me acuerdo por Juno... Sabes... Perdón... Antes de que se me olvide... Me estoy viendo... Todos los animes de esta temporada... Obviamente... Como sabéis... Siempre yo empiezo... Mío todos los capítulos... O algunos que ya tengo claro... Que no los veo... No los veo... Me los estoy viendo... Y... Pues mejor comentarlo... Por ejemplo... Este me recuerda a Feigón... Que lo vamos a comentar... En los hay dos de... No... Más cierto... No... Esta es la de... Are you lost... También lo voy a ver... Lo estoy viendo... Si no sepáis... Joder... Para comentarnos... Ya lo comentaré en más detallamiento... Cuando haga cada uno... Pero... Estoy comentando así por encima... En el canal... Que no me gusta... Nada... Ciencia ficción... O... Los mechas... Siempre lo he dicho... Muy poco me gusta... Los mechas no me gustan... Los mechas... Solo me gustan... Bueno... Pero... En el canal... En el canal... No me gusta... Que... No me gusta... Si... Lo estoy viendo... Este... La tengo dudas aún... La del gimnasio... Voy a ver el segundo capítulo... He visto el avance... En... Cada vez que me hayan subido... Y no lo sé... Voy a ver el segundo capítulo... Si me llama... Lo vemos... O sea... Lo continúo... Si no... Lo dejo... La de la Loli... El demonio... Doctor... Estaba un tanto... Spoilerlo... Al final... Me está gustando... Grumble... Esta tenía... Empezó bien la historia y todo... Pero cuando me di que eran mechas... Dije... Tonto... Este es la bombera... Por lo que he escuchado... En el opening... Está bastante bien... Luego la historia... No me llama mucha atención... La de la tonta... Me recuerda... Yoshiko Usai... Y es Yoshiko Usai... ¿Vale? Eh... Esta... Esta pone que va a acabar... En septiembre... Ya lo comentaré todo muy detalladamente... Como digo... No... Lo deje todo... Lo deje todo en su... Cuando lo comente... Pero este está interesantísimo... Esto... Esto no... A ver... Son... Idols... Que luchan... A la vez... Sabes... Y dije... Está bien... Pero si solo me pones cantando... Vale... O... O lucha... O cantas... Pero no las dos cosas... A la vez... No... Red States... Me la estoy viendo... Y puede que me juegue al juego... Incluso... El juego está bastante bien... Tongo a ver... Esto de los biojuegos... Mil lanzadas a los vikingos... Carcayos... Carcayos... Esta no recuerdo... Que es... Esta poco... Esta poco... Esta poco... Pero bueno... Pero bueno... Vamos a ver lo de Juno... Que lo estoy enrollando un montón... Lo de Juno... Lo de Juno... Es que... Estoy viendo un montón de mangas... De ahí... Mangas... Incluye todo en general... Vale... Y... Normal... Es normal... Es normal... Incluye todo... Y ningún shot... De todo... Vale... Ehhh... También tendré que comentar... Cuáles van a salir... Son dos temporales... Que sigo sin grabar... Sigo sin grabar... Cuando Tomás también terminó... Fuego no también... Pensaba que iba a conseguir... Y al final... Paró... Y dice que bueno... En octubre... Acaba en el... Acaba en el 13... No sé... Pero escuché que... Continué con el 24... 25... Pero parece que va a continuar después... Que va a continuar en octubre... Ehhh... Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe... ¿Qué más? Canto en el 13... Creo que todavía sigue... Va a haber una segunda temporada... Dice que cuarto... Seguís... Que va a haber una segunda temporada... Que no me hago... Me gustaría que... Me gustaría que... Bokutachi, como sabéis, en octubre, segunda temporada tenemos, Colmelova también, yo ahora lo recuerdo con Josh y Jose, muy distinto. Bokutachi, no sé si va a tener, están con Fruits Basket que no lo he visto en el último capítulo aún, espérate que sin duda va a haber segunda temporada, o sea, va a haber quinta temporada, porque el final lo dejó muy abierto, muy abierto lo dejó, en plan, volvemos, nos volvemos a ver o algo así, y en plan, o es el juego, o más o menos tomando para así o así, o sea, una quinta temporada, así o así, a ver si está coro yo, no joder, casi. Eh, en fin, vamos a ver cómo se llaman el capítulo, en el resto de la zona, vale, un verano que no regresa, o sea, va a llamar, va a subir un poco, como sabéis siempre, yo siempre me subo volver, acostumbre, acostumbre, un verano que no regresa, ya lo sabéis, el verano no regresa, vale, Vale, pone, fue Kana quien quería la soledad, es verdad, y dijo, le dijeron, este, el mío propuso, tengo una playa privada, a lo mejor mi padre no deja, y todo, y dicen, Yuki, y... Y dice Kana que no, no quiere porque está enferma, ¿sabes? Y Kakuya dice, con razón, pues con razón, con más razón aún, para que vengas con nosotros, que no va a ser si te pasa algo, O, que voy a pasar lo mismo, que obviamente desmayaste la última vez, y está sola. Vale, pues eso, así que al final va. Fue Kana quien quería la soledad y estaba aislada, pero para ir a la playa, fue vara de la familia Shimatsu, eh, para tratar de ser mejores amigos, como compañía de clase, Takuya, Shatsuki. Eran cuatro personas disfrutando del verano, pero el dispositivo reflector y el colgante de Kana fueron robados. ¡Ah! ¡No mames! Yoyi. Vale, como sabéis, Kana tiene, eh, un... Una abuelita reflectora de esta para ver dispositivos. Y yo me entiendo que estaba robado, ay, que linda Kana, que linda Kana, Chaaat. Tch, 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 tch. No sé, tch, 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 tch. Ah, mío, 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 sí, lo siento. Y me dicen, para el que erra, si no me lo hacen la coleta, o si no... O si no me recuerdo ahora mismo, a... 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 Ay, ¿Cómo se llamaba? La hermana es Rui, de... No me acuerdo, no me acuerdo... Este... no el carácter Muy bien, si es que lo paro, si es que soy idiota Bueno, como decía, que me recuerdo el nombre Que era Hina Eh, que me recordaba a Hina, coño De Domestic ¿Por qué? Me recuerda a ella No sé con qué, ahora mismo no puedo recordar a ella Bueno, fíjate y bebo Ay, qué linda Mía con sus pucheritos, se siente celosa de can Con de su propia hija Eh, no lo sabemos, no lo sabemos Se supone que sí, eh, se supone que es su hija Yo estoy leyendo los comentarios y le ponen que es su hija Yo no sé Por un momento me he raleado, ¿vale? Por un momento me he quedado en plan de... Oye, me he olvidado, ¿verdad? Aquí es lo típico de partir la sandía y ¡pam! Aquí Yuki y Takuya están espiándolo más seguro o no Yuki en plan le dice Kawaii Solamente dirá que lindo estás, mío Y mío pues como ve a Takuya así Esos pectorales y esos... Papus Y esos bonitos ahí, tabletes de chocolate Pues ni modo que vieron tan de miedo pa' un lado Yuki, ¿qué te dio de miedo? Cojones, que eres más plano que las piedras Perdón, que eres más plano que un palo, ¿loco? Sí, pues... O está enferma de nuevo Yuki Y que es... Eh... Ay, un poco ahora con la de... Chumetsu O está... Sonrojadita en plan de que te ha hecho algo bonito a Kana O está el peor de nuevo Kana Joder, me faltan 10 capítulos, pero es que ya se está tomando buena trama Y como dice... Está el mismo padre Y lo dice... Kana va a ser la clave para descubrir toda la verdad Y para estar más cerca de pillar la identidad Bueno, la identidad no sé No, el ser que habita dentro de... De... Kyoji Así que pues... Nada más, yo aquí lo dejo Está bastante bien Y como sabéis, yo siempre para el tercer capítulo ya... Esta semana tampoco voy a grabar nada de la nueva temporada Si no, para el tercer capítulo ya sabéis, como siempre lo dejo Tercer o cuarto capítulo, depende Lo dejo y lo que tarda, empiezan también las páginas Porque a veces sabéis que las páginas no salen O... O tardan, o no las encuentran, ¿sabéis? Pues eso Así que pues... Nada más Yo aquí lo dejo como sabéis A partir de la semana que viene Que puede que ya empiece ya Así que pues... Aquí está... Aquí está... O 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 está... La abuela, pues... Como sabéis, estoy grabando Apenas estoy grabando Si no, estaría subiendo todos los días de Iron Master Estaría grabando en directo, como sabéis Casi todos los días estaría en directo Estaríamos grabando aquí, hablando Pero es que apenas puedo, ¿sabéis? Apenas puedo Si ahora apenas acabo de sacar un poco de tiempo Y ya otra vez tengo que volver Aquí Es un cierto La vida es dura, pero más dura es la perdura, como sabéis Y eso Básicamente A mí me salió con la historia de Juno Me salió bien Me pongo a meter ahí La vamos a meter caña cuando salga el juego O sea, me voy a intentar comprar Sí o sí me voy a intentar comprar el juego de Juno Sí o sí me voy a intentar comprar Porque es que Va a ser bastante interesante el juego Así que nada más Yo aquí lo dejo ¿Vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!